Y el juicio político dentro de nuestra Carta Orgánica está bien explicado, cómo se hace. Si tienen los votos, son cinco votos para llevar a una juición. Lo podrían haber hecho los concejales. Son después las otras consideraciones que hizo mi abogado, Saúl, que también obviamente corresponden a la parte que estaba en la querella. Pero la verdad que nosotros estamos muy contentos, primero por la solvencia de mi abogado, por el trabajo arduo, profundo y con mucho conocimiento, un trabajo realmente impecable. Y después también por lo del señor juez, porque la verdad, eso de haberme... Yo lo preguntaba, yo siempre le preguntaba a Saúl, pero Saúl, ¿por qué estoy acá por malversación? Si yo en definitiva fue, ¿quién devolvió ese dinero? Saúl me decía, no tengas problemas, quedate tranquilo, quedate tranquilo que eso lo vamos a dilucidar en el juicio. Y llegamos hasta acá, ¿saben por qué? Por mi abogado. Porque Saúl me dijo a mí particularmente que un político debe probar ante la sociedad, de cara a la sociedad, lo que nosotros no cometemos de mí, particularmente este intendente. Entonces cuando se hablaba en algún momento, tal cual lo dijo el juez, de que podía haber algún tipo de arreglo extrajudicial, con dinero, para resarcir eso, este intendente no aceptó eso. Dijo, vamos a ir hasta el final, vamos a ir al juicio porque nosotros estamos con la verdad. Y la verdad se conoció hoy. Con mucha solvencia, el juez de la causa dictaminó la absolución, tanto mía, en las dos causas, como la de Martín Alejandro Reguero. Por eso estamos muy contentos y decirles que fuimos los primeros políticamente enjuiciados de esta manera. Con todo, ¿eh? Con todo. Yo no me negué absolutamente a nadie, vine a todas las audiencias, estuve presente, vine a la formulación de cargo, tal cual me corresponde. Primero porque yo en ningún momento sentí que cometí un delito, y eso es fundamental. Y jamás voy a cometer un perjuicio hacia un habitante o algún argentino que quiera venir, me diría, este pueblo que amo, particularmente. Al contrario, hacemos acciones para que realmente Junín se siga desarrollando. Por eso no entiendo algunas cuestiones del fiscal, que parecía más un dirigente político, que la verdad que me convenció, le digo al fiscal que se presente al intendente de San Martín o de Junín, porque él fue, alguna vez estuvo viviendo acá, hoy ya no está en Junín. Pero que se presente al intendente, porque la verdad que tiene un alto poder de convencimiento, un acto importante, y le sugiero que participe en la política. Yo cuando lo escuchaba hablar, le decía, le pasaría cinco minutos el sillón donde yo estoy. Y cuando tiene que tomar decisiones sobre lo caliente, sobre la ebullición social, sobre lo que pasa en la comunidad. Porque por ahí de un sillón y escuchando partes y esas cosas, cada uno tiene su historia, tiene sus cosas, tiene sus situaciones para resolver. Pero nosotros tenemos que hacerlo ahí, porque hay una cuestión social. Hoy mismo, yo aquí, la municipalidad tomada. ¿Cómo es el tema? Entonces, no es fácil. ¿Este juicio lo perjudicó en las elecciones como lo manifestó el defensor? Y es muy genérico. Puede que sí, puede que no. Hay mucha gente que me dice, no, andá hasta adelante, porque realmente se quieren quedar, no solamente te quieren hacer juicio para sacarte plata, sino quedarse con más tierra. Dale para adelante, que vos tenés la de ganar, tenés un buen defensor, así que denle para adelante. No arreglen nada. Y otro me dice, no, mirá, con esto estás perdido. Y en el convencimiento mío, y sabiendo a quién tengo al lado de defensor, estaba convencido de que hoy íbamos a salir absueltos, tal cual ocurrió. Bueno, usted sabía algo muy importante, que usted no había firmado nada. Por supuesto, pero... A ver, cuando se resuelve la absolución de nosotros, que después un tribunal de tres jueces, si no me equivoco, resolvió de que yo sea imputado y la viceintendenta... Ojo, que tampoco cometió dolo, ¿eh? Porque lo aclaró el juez. No es que... Simplemente que yo estaba mal imputado en esta causa. Malversación de fondos yo no tenía que haber estado. Porque yo lo que hice fue devolver la plata. Fue el otro hecho de ese acto administrativo. Alguien lo sacó, que fue la viceintendenta, y yo lo devolví. Y en el tiempo que correspondía, según la 2141, que es la ley financiera de control de la provincia. Así que yo un saludo grande, particularmente a mi abogado, el agradecimiento a mi familia, que me bancó. Cuando hablo de mi familia, a Angélica, a mi señora, a mis hijos, a mi padre, que es un hombre mayor y estaba muy preocupado. Porque es fácil mancharte. Es fácil. Y sobre todo un funcionario público. Parece que ser que los funcionarios públicos hoy estamos... Que cualquiera venga, te grite, te manche, te diga que sos un ladrón, te robás, que esto... Pero bueno, después lo tenés que probar acá. Y a todo lo que se dijo de eso, lo probamos acá. Y hoy, por lo pronto, en primera instancia, estamos absueltos. Y estamos segundo que si hay alguna apelación, también vamos a estar absueltos, porque nosotros tenemos la verdad. ¿Cómo continúa esto, Linares? No, no sé. Nosotros, acá, el juez en primera instancia me absolvió. Ahora tendrá que ver la querella si avanza en otro juicio. Aparte le dijo que penal no es, que en todo caso puede ser civil. Es una cuestión de la parte querellante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo siguen estos dos meses en la municipalidad?